No me confíes, y yo te tengo sensación de mía, en tu serrano no me olvides. Amor, aquí no te pasó, que a ti y yo te rompé. No te hagas mucho más, no te hagas más, no te hagas más, no te hagas más, no te hagas más. Amor, aquí no hay voluntad en el mundo, que a tú la vez me dé. Un mal voluntad en el mundo, que a tu edad es el libro. Y el alma, 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 el alma. Y yo te llamo, el alma, el alma, el alma, el alma, el alma. Amor, ayúdame.